Protagonistas Jennifer Aniston Kirby Cox Arquette Lisa Kudrow Matt LeBlanc Matthew Perry y Amy Trimmer Hoy presentamos La Mancha Hoy presentamos La Mancha ¿Oyeron que suena la voz igual? Bueno, aparte de hacer los créditos ¿Alguien vio la serie de amigos? Aquí hay una chica que quizás hace rato quiere participar Ven para acá, mi amor Ven para acá porque te voy a hacer una pregunta Espero que hayas estudiado para el examen ¿Eh? A ver, voy a bajarme ¿Cómo te llamas? Vanessa Vanessa, acércate, no pellizco Viene así como con miedo de Ay, mamá, es Gohan Vanessa, bienvenida Oye, Vanessa Este, si viste esa serie Habían tres galanes que salían ahí Uno se llamaba Chandler Otro se llamaba Ross Y otro se llamaba Joy ¿A cuál de los tres crees que hacía Luis Alfonso Mendoza? Al de la voz más sexy, yo ¡Órale! Seguro que era el de la voz más sexy Sí, buenísima ¿De verdad? ¿Qué te tomas? Al ratito hablamos Consta, ¿me puedes invitar a qué hora sales al pan? A la hora que salga usted ¿A la hora que salga yo? Nada más te avisa que por ahí anda mi esposa nos va a madrear a los dos Se la trae Ah, bueno Ok, para que te lleves el premio te voy a hacer una pregunta todavía más difícil Había tres galanas que salían ahí ¿Cuál era el nombre de los otros tres personajes principales de Friends? ¿Quién es de las actrices? No, no, de las actrices no ¿Cómo se llamaban los personajes? No Mira, te puedo hablar así para que te concentres Y decirte Piensa, piensa Yo te voy a dar datos Nada más te voy a decir que una empieza con Mo y termina con K Mónica Ok, Mónica Otra Empieza con Fi y acaba con Bi Y Bi Muy bien, muy bien Y en último, no te voy a dar el dato Dime cómo se llamaba Rachel Perfectamente bien contestada Aquí está tu premio Gracias Un aplauso por favor para nuestra amiga que venga a participar Gracias, muchas gracias Vamos a ver que tenemos